Muestra Guaminí vende en la Villa Turística Cochicó. Hasta el día martes 4 de marzo, en la Villa Turística Cochicó, empresas manufactureras de los rubros madera, alimentos, metalurgia, textil y gráfica, que forman parte del citado programa, se encuentran exhibiendo y vendiendo sus respectivos productos. El fin de esta actividad es mostrarlos ante el público del distrito y la región que se acerca a disfrutar la belleza natural del balneario. Quien lo desee también podrá adquirir estos productos. El mencionado programa busca potenciar los emprendimientos distritales de la mano de un asesoramiento especializado con el fin de que puedan incrementar sus ventas. También tratará que las empresas trabajen de manera conjunta para disminuir los costos operativos y generar una fuerte cadena de valor en el distrito, lo que redundará en un incremento de la mano de obra.